Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y bienvenidos al canal del mejor profesor del mundo, mundial, U0 Vamos a hacer una base de datos, ¿vale? Pero ahora la vamos a hacer nosotros, antes usamos el asistente, de hecho en el examen, el primer ejercicio va a ser Crearme una base de datos con el asistente de lo que a ti te dé la gana y mete 10 datos, eso va a ser el primer ejercicio Lo digo ya, el que no ve los vídeos ni hace nada pues no se entera, luego dirás que esto no caía Digo, si lo dije en un vídeo, tú mira el vídeo, minuto, segundo 40 del vídeo de la 702, ya está Voy a crear una base de datos en blanco, archivo, igual que las demás, nuevo, base de datos del escritorio en blanco En blanco, vacía, no tiene nada, nada Ya la he liado parda, bueno, no he puesto nombre La voy a guardar como, guardar como, guardar base de datos como, guardar como Hay que ponerle nombre al archivo, si no estamos perdidos Primero, pues no, primero ponele nombre, las bases de datos lo primero ponele nombre Y yo, es como cuando tiene un niño, tú que es lo primero que haces, le pone nombre Porque si no, que se llama al final, se llama Anakin, o se llama Shakira o cualquier nombre así No, tú le pones un nombre Le pone Pikachu al niño Entonces te la vamos a llamar, vamos a hacer una base de datos de alumnos y alumnas Si no pongo alumno y alumna, le voy a poner BD, alumno y alumna BD de qué viene, de bien dotado, no, de base de datos ¿Vale? Mentalmente está bien dotado, no Ahora, dice, avertir seguridad, se deshabilitó parte del contenido activo, habilitar contenido, siempre Y ahora voy a hacer una tabla Llámame carpintero, porque no hay nada, os lo he dicho En blanco, en blanco, llámame carpintero Y voy a hacer esta tabla, entonces voy a explicar la tabla que voy a hacer Que tiene más campo Tiene más campo Que la liga de fútbol Mira, todos estos datos va a tener la tabla DNI de alumno Apellido del alumno, el nombre del alumno, dirección del alumno, población del alumno Código postal de alumno, fechamiento del alumno, estudio del alumno Curso del alumno, si es repetido o no La matrícula, lo que le ha costado y los comentarios Todo esto, no, pero yo lo voy a dar a la pantalla Luego os voy a enseñar cómo se mete Sin broma Entonces tú le das, aquí le dice Que yo quiero Inicio Crear Le doy a crear Le doy a tabla ¿Vale? Diseño de tabla Hay que darle Y ahora me pongo Nombre del campo DNI Alumnos Tipo de datos Texto corto ¿Vale? El tamaño está aquí Tamaño 9 Lo veis o no Los demás da igual Apellidos alumnos Esto es un... Pero es muy largo Le vais dando Apellidos alumnos Nombre alumno Son textos Dirección alumno A lo mejor la dirección puede ser más larga Pero no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú cómo identificas una persona? No Porque si hay dos Jesús ¿Qué? Tampoco Por el DNI Por el DNI Aunque tú te... Fecha de nacimiento Ojo, cuidado Cuando llegue a la fecha de nacimiento Le tiene que decir Que ese tipo de datos Fecha, hora ¿Vale? Estudios alumnos ¿Y le da el tabla? Le doy Yo le doy dando Y se quedan textos Curso alumno También es texto Tiene el curso un número No porque Si fuera tercero, cuarto Sí Pero es FPV Entonces es un texto ¿He repetido el alumno? Pues aquí en tipo de datos Le tiene que poner Si, no Si, no Matrícula alumno ¿Cuánto paga de matrícula? Puesto de tipo Moneda Comentario alumno Y comentario alumno Va a ser un campoto grande Que va a ser de tipo memo Que memo no es tonto Memo No viene Memo no viene Texto Texto largo Pues le voy a poner texto largo Ya no se llama memo Ya se llama texto largo ¿Vale? Memo Pero me falta una cosa Me falta una cosa Pecador Fistro Vamos a ver Una cosa es Nombre del campo Que yo lo pongo DNI alumno Y otra es el título El título es lo que va a salir Cuando yo abro la ventana Y el nombre del campo Puede ser más feo DNI alumno Entonces hay que ponerle a cada uno Que yo lo he puesto aquí en la tabla El título DNI Título DNI A cada uno Lo podéis seguir haciendo aquí abajo Veis aquí abajo Que salen otras propiedades Pues aquí tenéis que ir poniendo apellido Cuando pueda Te voy a tirar una hora con esto Nombre El que hijo No La tienes que hacer Sí, sí Yo lo subo ahora Dirección Lo estoy metiendo todo Y Pues para tener los datos guardados Títulos Yo estoy creando La tabla Porque una cosa es Fecha de nacimiento Alumnos Y otra cosa es Fecha de nacimiento Separado Fecha de nacimiento Separado Es el título del campo Cuando tú metas datos Lo que va a salir arriba Va a ser lo que tú pongas aquí Y no estudios alumno Que es muy largo ¿Por qué pongo estudios alumno? Algún día lo descubriréis Curso Repetidor ¿Y si no ha repetido? Pues No lo marcáis Bueno Y una vez que tengo metida la tabla La guardo Y voy a meter un dato Ustedes vayan a meter Todos estos datos Pero yo voy a meter uno nada más Nombre de la tabla Le voy a llamar Alumnos y alumnas Le tenía que llamar Alumnos y alumnas Me pone un tasa de masistas Pero yo le voy a llamar alumnos No hay ninguna clave Muy importante ¿Qué es la clave de una tabla? No, con una contraseña La clave de una tabla Lo que hemos dicho antes Si yo tengo que distinguir a ustedes ¿Qué distingo? Por el nombre El DNI El DNI El nombre no Porque puede venir otro Jesús Otro Pedro Otro Oscar Otro Moisés Otro Iván Pueden venir cuando quieran Entonces ya me falla Yo digo Moisés ¿Hacen dos qué? Pedro ¿Hacen dos qué? Su No Entonces por el DNI No Si yo digo el DNI Solo hay una persona Que tiene ese DNI ¿Desea crear una clave? No Le doy aquí Donde pone DNI ¿Lo veis o no? Y le doy aquí A la llave Como el chiste Es que tengo yo la llave Pues yo tengo la llave Y ya esté Cuando sale la llave aquí Él sabe que cada DNI Tiene que ser distinto Y ya Me pongo a meter datos ¿Cómo me pongo a meter datos? Yo para crear la tabla Le daba crear Tabla Diseño de tabla La guardo Y me sale aquí a la izquierda Y nada que me sale aquí a la izquierda Le puedo hacer doble clic La guardo Y ya meto datos aquí Por ejemplo Apellido Voy a meter los míos Nombre Y ahora estoy metiendo datos de verdad Dirección A ustedes las voy a decir Las de verdad Población Este pone Código postal Me voy a poner una bomba allí Fecha de nacimiento Mira Más viejos estudios Comentario Es muy guapo Y ya os voy metiendo ahí ¿Vale?